La tecla dice que después de que se acabamos un juego, para empezar el otro es media hora, ¿verdad? ¿Cómo es? Media hora, después de que se acabamos un juego para empezar el otro, ¿verdad? Ya no nos dejaron, no queriendo, ya no, estos cinco minutos y no nos dejaron ni cabezar. ¡Duro, puestores, duro, puestores! Llegamos todos ahí conmigo. El que está ya en primera vez. Yo estoy en primera vez vitriando allá. Hermano, está loco por irse. ¿Quién? 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 Si vienes... ¡Joder, tu madura! ¿Quién va a dar una copa de un lado? ¿Sabe que el que gane de ahí va con esto? El que gane va con nosotros, va con un 3, por 3, el 2. ¿Avancha otro juego? Sí. A mi uno que viene a primera hora. ¿Vamos a otra vez? El 3 con el 4. Voy a hacer el 2. Y a la hora voy a hacer el otro juego. ¿En qué parte? En el de... ¿Aboquilla? ¿Vos? ¿Aquí me voy? ¿Aquí me voy? ¿Aquí me voy? ¿Aquí me voy a botar mal al lado? No, 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 no. ¿Ahí tienes el almaceneta? Aquí hay mucho polvo, ¿ahí? Sí, aquí hay mucho polvo. Sí, aquí hay mucho polvo. Aquí hay más, aquí hay más. Aquí hay más. Aquí no hay una decisión. No, no. Está bien. ¿Qué? Quiero que no lo voy a dejar. Qué bonito, el pirámode... Todo lo hemos avisado. ¿Verdad? ¿sabes que? y nosotros hicimos un poquito para que quede más trae, trae con el arma que ustedes trae, 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 trae es fácil, puede ser así también es fácil, es fácil es fácil, es fácil es fácil, es fácil ¿me sacan los buches? si nosotros veríamos la última entrada para que quede más van a estar con el pecho de viento Adi que hace eso ahí? yo tengo allí, a mi me canto aquí ¿Quienes? el tengo allí también bájate porque no pienso en su baño no dejanme a sube yo me he jacado con el viejo nada, nada, nada ponle, ponle mueve la jiba mueve la jiba mueve la dóblate arriba me contaron con aquella línea en tercera que dijo que fue hijita y que Gaby se acueste encima de la almohadilla que hay allá el man se estaba jiriendo porque papi le dijo eso fue fue que se yo que y después papi se vio como que para mi, para mi pica es tu cata, cata pero no paso por encima a la bajo y aunque pase Gaby tiene que meterse a la línea pero ella le dio así esta es la base no, no, no rubé frontera no, no, no no, no ahí mira a ti hola yo paso por ahí hola como esta? todo bien? de budín? de budín? de budín de budín que igual que igual que igual yo ya vi yo ya voy a tu ah pues si un pedacito pues me comía aquella ¿no había? ¡A la puta! 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 ¡Ya tengo cinco pesos! ¡Muévete! 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 ¡Corre! ¡A Padín, corre! ¡Se parece Padín! ¡Muy bien para coloqué! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se cambió de equipo! ¡Se está ayudando! ¡Triple la gente! ¡Se cambió de equipo! ¡Esta es mejor con ustedes! ¡Esta es mejor con ustedes! ¡También está mejor con ustedes! ¡Esta es mejor con ustedes! ¡Sí! ¡Después se lo puso que di él! ¡Y ahora a él otra vez! ¡Y ya lo vi a un Moncho! ¡Por eso! ¡Saluda! ¡Pobre! ¡No! ¡Esta es agua! ¡Esta es agua agria! ¡Sala! ¡Agua agria, pecos! ¡Uy! Es que, deben de pegar una manguera. Es que yo no sé cuál es el de esto, ¿verdad? Dejan que todas las cosas se dañen. Si te ponen como una servilla y como un papel de baño así, feo. Y lo mismo es igual. Mira, el tiro que hace Edwin, hace el tiro de Edwin. Ah, Edwin también la metió allá. Pero después que la ha cogido súper brutal, y él la tiró como más segunda, para que yo no se duele a ser casado un muñequito. Ah, para que yo me traje... Si, no, una que yo te deje en la mesa. Para mí ya no hay que dejarse la llena católica temprano. Ah, pues seguro que. Para que papi me llamó para eso. Entonces como demonio me trae la llave de mi hermana. Ah, eso. Y entonces a mi hermana se tuvo que ir para que se quede. Para el carro de mi papá. Y me dijeron que estaban comiendo con mami ahí en la Cueva del Indio. Una muchacha estaba a trepar en la piedra. Y vino una bola ahí. Y la... Pero se cayó en la piedra y estaba... Y no fue que estaba... Que se cayó en la Cueva del Indio. En la piedra y se mató. Ay, señorita amigo. En la Cueva del Indio. Yo no sé por qué se trepan ahí la gente. No, 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 no. Una muchacha. Te lo quiero. Ya la muchacha, pero ya te son bloques en la cara, ¿verdad? Un turista. No. No es de aquí porque todo el mundo sabe de la Cueva del Indio. Si no puedes preguntar. Yo pensé que te veía ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los que tú lees? ¿Cuáles son los que tú lees? No. Ací no. Hay una playa. Ojalá. Recuerda esto y se cayó de esa. ¿Llevo la piedra? Sí. ¿También la Cueva del Indio? ¿Tú te metes y la marea sube? Eso es maravilloso. Es un lugar seguro. Y tú no eres de aquí no. Es maravilloso. Sí, si no vienen a ver y se trepan en la piedra. Y hay un montón de corriente, donde caiga. Es una pieza. Yo vi gente jodando así y cuando cayeron abajo, tenia la frente un día y toda la cara, la playa esa que te pega abajo, que es un redondel. ¿En la posita? En la posita, porque está la posita. O sea que tiene como unas piedras así, y va viendo el chamaco arriba así. Pero es que mira, 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 ahí hay dos cruzas, no es por casualidad. Es porque se han matado. Ahí hay cruzas, pero no es por casualidad, se han matado. Eso es el corsario. Ahí hay cruzas y todo, se han muerto una gente. Si se sale el agua, te das con la luz. Eso es el corsario. Tiene que salirte. Cuando la ola viene y que sube, ahí tiene que empezar la ola para dejarte el aire. Para quedarte en el aire. Sí, porque el lado más alto es el corsario. Y viene la ola, te va a dar contra la pierna. Porque está el lado más alto. Y el otro es el que dice la compartidura. Y el que dice la compartidura. Yo me tiraba allí. En la compartidura. Cuando viene el agua, tú te tiras la cabeza. Yo me tiraba en la compartidura. Es el corsario. Pero después le cogí miedo. Muchachas. Mi sobrina detrás fundía. ¡Vamos Posh! Piso erizo. Llena erizo. Llena erizo. Me tiraba abajo. Y yo. Y yo. Tú eres machito. Mira, mira. Somos todos. Tito, te dale un beso. Voy a ti. Voy allí. Bueno. Cuando me tiré en el aire. ¡Vale, bacalao! ¡Vamos para el churri! Como que tú te la tiraste. Pero tú crees que no me importa. Te bajan. Yo pego esos bolos. Es que no es como otro. Esa gente venían así. Estaban así parados. Estaban todos mirando así un momento. ¿A qué hora vino por ahí? Miramos. Pan, 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 pan. Y o sea. O sea, yo o sea. ¿Tú sabes reír lo que está pasando? Cuando viene aquella gente. Así de tipo. La muchacha se guayó. Pero el chico tenía esto. No sé. Cuando coge tú con una salsa. No. Hace un boquete. Ese es el bate. Eh, a diablo. Palmero, ese es el bate. ¿Cuánto? Yo me trepaba. Yo me trepaba. ¿Cuánto? Yo me trepaba. Palmero, ese es el bate que yo caigo. Pero lo que pasa es que cuando mueve mucho la bala está alta. Se tapa por donde caminas por la tierra para treparte por la piedra. Y ya no deja. Y si no lo deja. Seguía dicho. Ay. Y si ya te lo dice, te vas a caer y te vas a pelar. Sí. No te preocupes. 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 Yo me paro aquí. Vamos a competir a las boyas. A ver si se ahogan. A ver si se ahogan. Este. Este nunca perdió. Estimando las boyas. Llega con un amigo para las boyas. ¿A quién le quiere coger? Hay que se ahogan la gente porque son lejos. No te preocupes. Me juro. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí. Ayer salían 6.29. ¿Cómo estáis abajada? A que el cánculo se haya dado. No tengas mi alcohol. No tengo mi alcohol. No tengo mi alcohol. No tengo mi alcohol. Como estaba aquí la película. Me estaba contando la vida del cánculo. Tenía un balonceta en cánculo. A las 12.30. No lo tocó. No lo tocó. No lo tocó. No lo tocó? No no. No. ¡Puerta la portilla! ¡Ha vuelto! ¡No te ensucia las manos! ¡Dame, dame, dame! ¡No! ¡Cócrate la portilla! ¡No! ¡Mira! ¡Eso no sabe jugar! ¡No! ¡No lo apriete! ¡Que lo parte! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Muerto, muerto, muerto, caja! ¡Muerto, caja! ¡Mumbré guarquishing, pobé! ¡Muerto, indígena! ¡Muo! ¡Muerto, sobre todo! ¡ardi a los pejoros! ¡Hasta yep lad covarios! ¡Qué raro! ¡Qué ha venido! ¡Hálos de piernas! ¡Tenemos pantalones de cartero! ¡Puerto! ¡Bienes! ¡Qué raro! ¡Bienes puerto! ¡Bienes. ¡Ah! 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 ¿Qué va a decir la gente? ¿Pero si viene a dar gafas? ¿Pero si me gusta las gafas va a hablar con... ¡Yo! 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 Mira, es que uno no sabe si le anima esta vacunado para un trabajador y te muerci. Y te muerci. Y te muerci. Ven que venía desde la casa, hombre. ¿Cómo te voy a preguntar desde la casa? Y yo estaba con un otro de las javias. Ven, uno pico se fue al lado de él y... Yo pensaba que era un gay story que tenía. Yo hubiera dejado ver los gay stories. Se ven chihuahua, se ven chihuahua. Gaby de pecho ahí. De pecho me tiraba, pero no la cogiera. Me daba en la cara pero se quedaba por ahí. Era bonito. Se tiraba, pegaste un montón ahí, la paraste. Por lo menos me daban en la cara pero no pasaban para atrás. Seguro. El perotito que hay que sacar de placa. El pecho, el pecho. Yo voy a quedar así. Mira, mira, él hace, hace. Y cuando la voy a dejar así para que acá no se saque. Aquí viene, güey. Mañana que se va a... Mira, el pecho me dice, métele la mano y la próxima viene y yo... ¡Pap! Y me dice, pero me dolió, ah. No, te va a doler nada. Estamos acá. Ese es el de Uganda Style. ¡Eee! ¡La segunda! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Duro por Carmelo! ¡Duro por Carmelo! ¡Duro, duro! Que the best you keep. A por eso que va a ganar. Se puede desmayar porque esto se mete para el día, ¿verdad? Yo lo voy a tirado. Yo lo voy a tirado. El susto. Te digo yo. Si no le tira la bola. Glenda tiene una. Tiene una, verdad? Tiene una. Este para el mismo sitio. Pero el mío yo nunca la he abierto. Así que la pegan a los muñeas hace cada año. Ah, no. Ah, pero esta es de aire. Es de aire. Están saliendo. Están saliendo. Están saliendo. Me perdías un mensaje. El chico dijo que tenías que llegar. El copote se dio. Se queda lo que ese muchacho tiene. Saca de rayos este. Este torneo es mejor verlo que jugarlo. Si, si. Es verdad. Oye Zahia. Ahora nos osiaste las camisas. Porque nosotros nos tocábamos. Y cuando llegaron, nos llegaron estas rojas. Si, porque yo era chiquita para él. La jocijaste. Cuando la viste, la jocijaste. Mira cuando yo pedí esto. Todo el mundo empezó a criticarme. Los míos no querían esto. Si, pues porque no las diste a nosotros. Bueno porque ya estaban pedidas. Ese es farmacia. Están bonitas. Farmacia de la mano. No, pero yo pedí. Si, pero que la cambiaron. ¿Quién te la cambió a un Javi? Javi. 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 Javi dijo que llegaron... Bueno porque la mezclaron. Meclaron, mezclaron. Pinta tu vida. lo vuelto es el azul ¡Viva, cabrero! ¡Sacrificalo! ¡Viva, ganaño! ¡Cállalo! ¡Sácalo, sácalo a David! ¡Pole uno que tire pa' primera! ¡El viejito pinche! ¡El viejito pinche! ¡El viejito pinche! ¡El viejito pinche! ¡Que nos quiten abrazos! ¡Que ahí te encojonado! ¡Eh! ¡Me cago en la boca! ¡Mamí a Gaby! ¡Mamí a Gaby! ¡Me van a tener que beber! ¡Saludamos a los mismos! ¡Tiene que ir por el código de conducta! ¡Tiene que ir! ¡Bate por Sione! ¡Bate por Sione! ¡Duro! ¡Duro por Sione! ¡Duro! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Pico! ¡Mira por Sione! ¡Mira! ¡Mira por el pelo! ¡Mira por Sione! Es rosado, ¿verdad? ¡Berjuco cojera por el pelo! ¡Berjuco salta vos! ¡Berjuco! ¡Berjuco! ¡Como si estuvieras matando a gallina! ¡Viva juega con nosotros! ¡Te están cortando el juego! ¡Berjuco cojera por el perjuco! ¡Tú lo que sabes matar gallina! ¡Viva te llevo uniforme arriba! ¡Nos quedas uniformes arriba! ¡Soy Stray! ¡Vente arriba con nosotros! ¡Estamos usando el juego, carmelo! ¡Tú que sabes matar gallina del país! ¡Ale porciones! ¡Ale porciones! ¡Posciones! ¡Ale porciones! ¡Posciones! ¡Ale porciones! ¡Llegó! 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 ¡Están dormidos! ¡Están dormidos! ¡Vieron! ¡Dile algo! ¡Qué pasa, carmelo! ¡Están dormidos! ¡Pichando a pasar! ¡Bienre algo! ¡Bienre algo! ¡Eh! ¡Eva, saca el Sione y al Ray Phil! ¡Saca el Sione y al Ray Phil! ¡Saca el Sione y al Ray Phil! ¡Le pasa por traicionando! ¡Saca el Sione y al Ray Phil! ¡El año que viene con nosotros! ¡Saca el Sione! le tenemos sako ¡ay! ¡Cámbale! ¡Mochos! ¡Mochos! ¡Segunde friquito! Que ponga a Hay! ¡Ehh! ¡Vamos! ¡A ver, vayan! ¡Entrada a lado! ¡Soy activo! ¿Escucha? ¿De qué tipo de protección personal? ¿Dónde está? ¿Qué es que pasa? ¡Venga, me parece que a los jodrilles! ¡Venga, tú, feichill! ¡Faichill, tú, feichill! ¡Pendejo, sí! ¡Este te da el marzo, en verdad! ¡Faichill, que te da el marzo, en verdad! ¡Pendejo, eh! ¡Cabrera! La próxima reunión, sin feichill, se dio en la cabeza. ¡Papi! ¡No, no, no, no! ¡Te parece a Carlos Rodríguez! ¡Mirad, Lesslie, lo ve que están grabando! ¡Lo jodemos después! ¡No, no, no, no! ¡Esto va con música! ¿Hay familia aquí? ¡No! ¡Dígalo, verdad! ¡Adiós! ¡No, ahí está después el marzo! ¡No lo podemos meter en música! ¡No lo podemos meter en música! ¡Tiene que... ¡Ah, verdad! ¡Verdad! 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 ¡No, no, no! ¡No te pasa! ¡No te la hagas! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey Reed! ¡Ey! ¡Ddialo! ¡Verdad! Ahí está, voilà! Todos podemos ¡¿ telefonem! ¡Ddialo! ¡Ddialo! Ahí, mira, hay una rajita aquí que se dio. Están añejadas. Están añejadas. Que apareció una alcancía y él fue la rajita, no por los cerditos. Esa es buena. Un chido de puta junto. Mira. Que dijo Carmelo. Que cuando jugaba en los otros torneos. Cuando jugaba en la APL. Cuando jugaba con Ricky de APL. Están añejadas. Están añejadas. Están añejadas. Están añejadas. Mira, mira, mira. Mira arriba. ¡Aaah! ¡Riva, te pasó! ¡Riva, vente para acá! ¡Por nosotros! ¡Esto no eres el culpable! Si no te coges la bola. ¡Aaah! 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 Vente, vente para acá, vente. El viejo se va encojones. No va a jugar con usted después. Vente, vente, vente para acá arriba. Jugar el cómico con nosotros. No, y después pierde el cuarto bate. Mira así, no se va a asesinación. ¡Sácate a Carmelo, que ese es el problemático! Sí. Sí. Está rinchando. Que si, pero ahorita, pido para acá, dijo. Vamos a decirle... ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Hablar de mí?! ¡Verdad? ¡Thçooh! ¡Vamos! ¡A primera! ¡A primera! ¡Vocard! ¡Vente arriba, vente! Vente Riva, vente, riva. Vente Riva. Que arriba se ha colorado. Riva, que medalla, vente. Hayan un medalla, viva, mi trofeo ni medalla. Venga, com , Venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, que venga. Mira, Carmelo, de donde saques arriba que el problemático eres tú. Carmelo, compre el equipo. Salte tú, debe salirte tú. Dejala arriba. No sabemos esa señal. Lo mejor que puede pasar es poner arriba lecciones. Por dignidad, siéntate. Siéntate tú. Dejala arriba ahí. Por dignidad, siéntate. Y te sientas. Ustedes tienen el récord de más errores. Let's go, let's go. Suena, suena, suena. Nosotros hicimos 20 errores en equipo, pero tú has hecho sol. Mucho. Será que los peces solo. Será que el pinche está corriendo por el brazo. Eso es trampa. Cirita. Cirita, cirita. Bien, entró una. Viene. Bien, viene, viene. Vamooo Genaro Por que ustedes odian a ese grupo azul? No, nosotros estamos quitando a otros iguales Esos son sus sangios, eso es personal Eso es personal, son como los Yankees ¡Eso es el personal, Josas! Vamos Genaro, vamos ¡No, no, no! ¡No no no! ¡Vamos, vamos! ¡Como a tu casa! ¡Como a tu casa! ¿Por qué esto no acoge, Concha? ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Era! ¡Busca bola! ¡Buscala! ¡Buscala que tú no estás haciendo nada bien! ¡Buscala! ¡I! ¡I! ¡Cántale! ¡Iraía, búscala tú también! Yo prefiero tener una nueva, mirate de esto ¡Mirate de una nueva que levantaste a buscarla! ¡Api! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Somos enemigos! ¡No te equivocen! ¡Estos años bueno! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Tobito! ¡Ese, ese, ese... ¡Ese ha sacado abajo! ¡Ese lo pagó dos veces! ¡Está bien! ¡Ese es nuevo! ¡Ese es nuevo! ¡Ese es nuevo! ¡Ese está bien! ¡Los irlandeses! ¡Los irlandeses! ¡Los que nos han matado! ¡Los irlandeses! ¡Cuidado que te guay ahí! ¡Pero la rato yo la bola! ¡Ya estás jascándote! ¡Los irlandeses! ¡Jajaja! ¡Qué pitiña! ¡Cógela! ¡Hogela! ¡Báñate! ¡Qué pitiña! ¡Mijuco! ¡Eeeeh! ¡Está sofocado! ¡Qué sucio! La copa chiquitita, chaco de sillín, hongo frín. ¡Talco! ¡Talco! ¡Hay que bañarse antes de llegar! ¡Está matando el pollo! ¡Chachos! ¡Tarcao! 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 ¡Tiene piojillo! ¡Que maria matar pollo! ¡Cólo, me buco! ¡Cólo, me buco! ¡Cólo, me buco! Al menos, si la cohetes... ¡No, no, no! ¡Qué guelaje! ¡La buco lo tiene al caos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este lado es el mejor! ¡Ese pollo tiene mosquillo! ¡Ese pollo tiene mosquillo! ¡Ese pollo tiene mosquillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese pollo tiene mosquillo! ¡Con los... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y los pollo tienen mosquillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese fue el sol! ¡Era no me va a molestar! ¡Era Javi! ¡Anda en servir a ellos! ¡Que es hoy! ¡Era Javi!